hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver la siguiente integral definida integral de 0 a 4 de raíz cuadrada de 3x más 4 por dx esta integral se resuelve con la fórmula de v a la n para ver esto lo que tenemos que hacer es en lugar de escribir la raíz cuadrada escribirlo como exponente fraccionario en el caso de una raíz cuadrada el exponente es un medio entonces vemos que tenemos una función elevada a un exponente por eso es v a la n en este caso v es 3x más 4 vamos a escribirlo por aquí mientras que la n es el un medio ahora vamos a derivar aquí ambos lados de esta ecuación para obtener el valor del diferencial de b entonces ponemos que debe es igual a la derivada de 3x más 4 que es 3 multiplicado por el diferencial de x lo siguiente que tenemos que hacer es despejar de x así que este 3 está multiplicando pasa dividiendo y aquí podemos voltear la ecuación para poner que dx es igual a db sobre 3 bueno esto lo vamos a sustituir en la integral y de esa forma estaremos cambiando la variable x por la variable v pero cuando hacemos un cambio de variable también los límites de integración cambian así que tenemos que ver cuáles serán nuestros nuevos límites de integración empezamos sustituyendo el valor del 0 así que vamos a poner que si x es igual a 0 y vamos a sustituir en la parte donde hicimos el cambio de variable aquí en lugar de la x ponemos un 0 así que ponemos que v es igual a 3 por 0 más 4 hacemos estas operaciones 3 por 0 es 0 0 más 4 es 4 así que nos queda que v es igual a 4 esto significa que el límite cambia y en lugar de poner un 0 vamos a tener que poner un 4 aquí en el límite inferior hacemos lo mismo ahora con el límite superior ponemos que si x es igual a 4 v es igual a 3 por 4 más 4 3 por 4 es 12 12 más 4 es 16 así que el límite superior que era 4 ahora va a cambiar y va a ser 16 entonces escribimos la integral ahora con los nuevos límites de integración que son de 4 a 16 y hacemos aquí el cambio de variable en lugar de 3 x más 4 vamos a poner v que debe seguir el elevado al exponente 1 medio y en lugar de dx vamos a poner dv sobre 3 ahora para resolver esta integral este 3 que es una constante vamos a sacarlo de la integral y como está en el denominador de una fracción tiene que seguir en el denominador de una fracción así que sale aquí en el denominador de una fracción y ponemos arriba un 1 para completar la fracción entonces ya tenemos aquí v a la n por dv en este caso la n es un medio así que al sustituir en la fórmula nos va a quedar un tercio por v a la un medio más uno porque es v a la n más uno y en la parte de abajo también es n más uno así que queda un medio más uno ahora debemos escribir una línea vertical y seguir con colocando los límites de integración que son 4 y 16 y lo siguiente que vamos a hacer es simplificar esta expresión lo más que podamos para después sustituir estos límites de integración entonces empezamos haciendo esta suma un medio más un entero un entero son dos medios así que un medio más dos medios nos queda tres medios entonces en la parte de arriba queda tres medios y aquí abajo también queda tres medios porque era la misma suma ahora aquí tenemos que hacer división de fracciones al v le pondríamos un 1 abajo y ahora aplicamos regla de herradura y entonces nos va a quedar este 2 aquí arriba junto a v ahora aquí podemos multiplicar este un tercio por esta fracción de aquí 1 por 2 es 2 3 por 3 es 9 entonces queda un 2 arriba un 9 abajo y aquí en lugar de escribir el exponente fraccionario nos va a convenir más escribirlo como raíz cuadrada para poder hacer los cálculos más fácilmente entonces recuerden que el denominador del exponente se convierte en una raíz cuando es un 2 es una raíz cuadrada y el numerador del exponente que en este caso es tres sigue como exponente adentro de la raíz ahora vamos a sustituir estos límites de integración así que empezamos sustituyendo el 16 en lugar de v ponemos paréntesis y el 16 y luego va a ser menos recuerden que aquí siempre es menos y ahora sustituimos el límite inferior o sea en lugar de v ponemos paréntesis y ponemos el 4 ahora tenemos que hacer estas operaciones de aquí para realizar estas operaciones lo que yo recomiendo es siempre empezar calculando la raíz cuadrada y hasta el final el exponente también pueden primero calcular el exponente y después la raíz cuadrada pero en este caso va a quedar los números más grandes entonces primero calcular la raíz cuadrada y después la potencia entonces raíz cuadrada de 16 es 4 así que aquí nos va a quedar 4 que todavía se sigue elevando al cubo y aquí la raíz cuadrada de 4 es 2 así que nos va a quedar aquí un 2 que todavía se sigue elevando al cubo ahora desarrollamos las potencias 4 al cubo es 4 x 4 x 4 4 x 4 nos da 16 16 x 4 es 64 así que nos queda 2 x 64 y aquí 2 al cubo pues es 2 x 2 x 2 x 2 que nos da 8 así que queda este 2 x 8 ahora multiplicamos 2 x 64 es 128 2 x 8 es 16 y ahora hacemos esta resta de fracciones que como son del mismo denominador simplemente hay que hacer la resta de los numeradores 128 menos 16 nos queda 112 y entonces el resultado es 112 novenos ahora les dejo a ustedes un ejercicio parecido esta integral de aquí la cual también se resuelve aplicando la fórmula de v a la n pero para aplicar esta fórmula primero tendrán que subir esto aquí junto al e a la x cambiando el signo del exponente a negativo los invito a que intenten hacerlo mediante un cambio de variable y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios